¿Cómo estás, Carlitos? Fiorelita, muy buenos días. Muy buenos días. Aquí, pues, gran ambiente. Fiorela, hincha de quién? ¿Del minero siempre o no? No, yo soy chalaca. Yo soy chalaca. ¿De qué? Ah, ¿de chalaco? Yo soy chalaca. Caramba, caramba. ¿Aquí gana un universitario o alianza Lima, Fiorela? No, no, no. Yo... La verdad es que no me gusta el fútbol. Yo apoyo al ganador. ¿Qué te gusta? ¿El ping-pong? ¿Qué te gusta? No, yo apoyo al ganador, nada más. ¿No juegas los carnavales, el Fiorelita? ¿Qué jugar? ¿Y tú, Carlitos? ¿Qué te gusta? La Blanquirroja, para ser el franco, ningún club es de mi... ¿Selección de ningún club? No, no, no. Selección peruana, únicamente. ¿Que te gusta el vole? No. A ver si jugamos un partidito, Ángel. Deseo, pues, que tengan un bonito día. ¿Y el día de mañana van a trabajar o no van a trabajar? Siempre, siempre. Nos veremos mañana, ¿no? A celebrar trabajando. Día del trabajador, ¿verdad? No me vengan con el truco de pasar mis dedos, eso yo lo caco rapidito, Ángel. Un abrazo y que tengan un bonito día. Sí, hasta mañana. Podéis ir en paz. Así comienza Ponte al Día con la TV. Hoy, hoy día miércoles 30 de abril, se terminó el mes de abril. He aquí nuestros titulares. Y antes, un momentito, señor director. Mucho cuidado, mucho tacto al meter el dedo y, sobre todo, no meter la pata aquí. Nuestros titulares. Hoy, en Ponte al Día, al zorro Christian Meyer, se le cayó la máscara. A su ex solo le pasa migajas. También viene. Desheredaron a los hermanos Tudela. Todo se queda con Chelita. Provecho, tía. Además, Miguel José visitó el Congreso. A muchos congresistas se les salió el diablo. Y realmente nuestros invitados de esta mañana, señoras y señores, viendo ya el clásico de esta noche, a partir de las 8 de la noche, aquí podemos invitar al entrenador universitario de deportes, Ricardo Carequeca. Universitario, el balón que te rojo. Buenos días, buenos días, sí. Y entonces, espero que esta noche me dejen, por lo menos, darle órdenes a mi equipo, porque todos son de alianza, no me dejan entrar. El otro día el policía de tránsito me prohibió de la vuelta. No, porque es de alianza. Todos son de alianza, por Dios. ¿Vos sos de alianza? ¿Usted es Pizarro, qué es? No, soy... Ayer vino de Pizarro, hablar a vos. No, soy el tigre Ricardo Caraceta, ¿eh? Ese entrenador de universitario, hoy día ganamos, ¿eh? Las apuestas que quieras. Ojalá, pues, no hay que ver. Y otro apuesta que quieras. Siéntese, caneloca. Víjese, nuestro invitado. Todos los diarios ya lo publican. Vamos a ganar. Chao, herencia. Se agudiza el conflicto familiar por millonarios patrimonios. Señoras y señores, nuestro invitado Panchito. Tú déle un aplauso para Panchito. Pancho. Adelante, Pancho. Con la alegría siempre que le caracteriza. Parece hincha de alianza y hasta triste. Hay que esconder los celulares acá. Papá, ¿por qué me has hecho esto? Y ustedes, señores jueces, qué falta de criterio. Sale este dictamen en vísperas del día del trabajo. Yo, papá, si me desheredas, soy capaz de hacer cualquier tontería. ¿Cómo? Cualquier tontería menos trabajable. ¿Por qué nos haces esto? Papá, no te hemos querido declararte interdicto. Nos has entendido mal. Te íbamos a declarar erudicto, que es muy diferente. Lo que pasa es que no nos tienes paciencia. No nos tienes paciencia, papá. Aprende de Rocío. Él tiene dos hijos. Adora a sus hijos. Jean-Carlo Coco los adora. Les da propina. ¿Por qué, papá? Este Panchito, Panchito, no le haces larga, viejo. Sentate. Sentate, cabeza de potito de araña. Sentate. Te puedo decir, papá, Rocío. ¿En qué piensa trabajar este Panchito ahora? ¿Qué piensa? Yo quiero convocar en estos momentos a mis amigos. A Keiko seguramente ha usado mismo. Y le rezo a Fujifilm. No, no, a mis amigos. ¿Quiénes son sus amigos? A Farid Odeh. Kusei Villanueva. Christian Suárez. Los mejores vividores. Apóguen. Vividores unidos jamás serán vencidos. ¿A usted le hubiera la pintura? Sí. ¿A usted no se dedica a la pintura? Claro, yo me gustaría hacer una pintura como la de Picasso. ¿Qué Picasso? Van Gogh. No, no, era para que me pinte mi casa y me mande una manito. ¡Trabájete! Miren, vamos a hacer... Realmente me ha entrado. Voy a hacer de su papá. Me voy a transformar. Don Felipe, don Felipe. ¡Ay, ay, cabrón! Es igualito. Hijito, ¿por qué no trabaja oveja descarriada? Cría cuervos y te diré quién eres. Papá. Realmente debes trabajar y devuélveme ese eterno o te voy a poner calacho. ¿Por qué crees en el amor de Chelita? ¿Sabes qué? El amor de Chelita es... Su amor es una trampa. Una trampa, maldita. No te das cuenta, papá. Si quieres te presento a la... ¿A quién, a quién? No mereces el pin. A la chica de la sombrilla. ¡Ay, a la chica de la sombrilla! ¡Ay, a dónde la clavo la que sea! Es con ella, si quieres te la presento, papá. Pues puede hacer. O si no, ponte a cantar cumbia, papá. Y te presento a Florcita, aunque sea. Pero no estés con esa vieja. ¿Qué, qué, qué? ¿Eso es tu madre? Oye, hablando de vieja, está la Pepa Valdesari esperando. A ver. ¿Qué, la Pepa Valdesari? ¡Ay, cómo está, promoción! Oye, qué joven. Ese es el hijo de la Pepa. Es un cachorro, es un cachorro. Vos, 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 Pepa. Deja que ya voy a salir al aire, no te da problema. Vamos, va a salir al aire, viejo. Andá, andá, viejo. Eh, échale, qué cuadro. Horacio Valdesari hoy día nos va a dar algunas estrategias, cómo se va a jugar el clásico. Sabe mucho el hombre, pero él es mi mayor, ¿eh? Él es mi mayor. Mayor de edad. ¿Y en el cheque? ¿Cómo re? No habla, es un jugador que no habla. Saluda, pues, Pepa, saluda. ¿Cómo estás, Pepa? No, no, estamos muy lejos todavía, viejo. Habla, habla. Ya voy a estar más cerca, vamos a hablar más serio. Ya, vas a hablar serio. Ay, ¿te acuerdas de esa época de Lolo Fernández? Eso era fútbol, hombre fuerte, dos blancones, qué pernaza de Lolo Fernández. ¿Estás hablando de fútbol o te estás enamorando el jugador? No, estoy hablando de antes, era otro clásico. ¿Tú conociste esa manguera Villanueva, este, Valdesari? No. Claro. ¿Qué tal cómo jugaba ese hombre? No, no, yo no soy de esa época, pará. No, no eres de esa época. Pero yo no estoy viejo, estoy gastado, estoy usado, ¿viste? Sí, sí, sí. Un poquito usadito, nada más. El vago Valdivieso. Que están tapadas, que no te acuerdas tampoco. No, viejo. Viejo, ya te hijo viejo. Ya me dijiste, viejo, me estás fregando. Sí, ya, ya. Otro que, sí, ya. Bueno, hoy día, con mis jugadores en la noche, yo les voy a decir, ¡Buenas noches, buenas noches, chicos! Tienen que jugar. ¡Que pase, don Ineira! Así, así es. ¿Cuál es la táctica que va a emplear? Y bueno, la táctica es la de siempre, ¿no, muchachos? Hacen lo que ustedes saben y ojalá que Dios nos ayude. Esa es la única táctica que siempre emplea. Viene una nota bastante... Peculiar. Que deja mucho... ¿Para qué? Peculiar, una nota peculiar. Marisol Vicia pide préstamo. El zorro la ha dejado realmente en la calle. ¿Qué pasa, Pez, con el zorro realmente? El zorro. Al menos que le diga... El zorro de la alianza o el zorro aguerre. El zorro se parece a mi papá. Es un amarreto. Cuarenta palos tiene. Tienes cuarenta palos, papá. No me puedes dar treinta. Pero ¿por qué él no trabaja? Tiene cuarenta palos y todo le funciona. Todo le funciona. Sí, sí. Al viejo. Todo le funciona. Con decirle que no tengo ni para mis entradas. Para entrar. Para entrar. Pero me lo ha dejado usted enicio. Voy a entrar en la segundilla. A esos extremos se está llegando, papá. ¿Qué extremos? No, pero trabaje de vez en cuando, Panchito. Por favor. No se pegue usted al papá. Ya le ha dado su herencia adelantada. ¿Cuántos millones? También no sé a usted sin ver cuenta. Soy alérgico al trabajo. Cuando trabajo me enrocho. Por prescripción médica no puedo trabajar. Bien, vamos a esta nota tan interesante de Marisol Misia. Que pide pesa ayuda. Que la ayuda de pesa el zorro no le da nada. Vamos a ver qué pasa. Cristian, que me caí. ¿No pasa la pensión? Marisol le está haciendo polladas. Mira, Jaime. 600 dólares es bastante. Porque la foquita le pasa 100 dólares a la esposa. Dice que él juega en el PCV. Y que no siga reclamando porque corre riesgo que le... Yo le dé la mitad nada más. Yo gano poco. Tú tienes que luchar por una pensión justa. Deberías pedirle 6.000 dólares. ¿Cuánto te pagan en la miniserie? A mí 30 soles nada más. Y el pasaje como tú sabes. ¿Y el almuerzo? Denis Orozco me invita a su tamadito. Un chancá y su gaseosa y listo. Papi, dale más. Si quieres yo te apoyo. No puedo, bebé. Estoy arrocadaso. Podés decirte, he empeñado el látigo. ¿Mi látigo? Sí. Ay, Marisol, ¿por qué no te buscas un zorro viejo con plata? Se usa. No quiero saber nada con el zorro, pero yo también con el sargento García. ¿Otro héroe? El llanero solitario. Si no, el hombre araña. Es formidable. ¡El llanero solitario!